Mi nombre es Arianna Hernández y soy una estudiante de máster de la Universidad de Linköping, en Suecia. Ahora mismo me encuentro en el Loro Parque haciendo un trabajo de investigación gracias a la colaboración del Max Planck Institute y la Universidad del Sur de Dinamarca. Mi trabajo de investigación aquí en el Loro Parque consiste en conocer un poco más allá cómo funciona la ecolocalización en cetáceos y en particular en los delfines mulares. Lo que queremos conocer es de qué manera los delfines pueden enfocar acústicamente hacia un objetivo concreto utilizando la ecolocalización, al igual que nosotros enfocamos con la vista. Sabemos que pueden hacerlo ya que nos lo demuestran cada vez que quieren buscar algo sin usar la vista, como por ejemplo cuando cazan y las condiciones de visibilidad no son muy buenas. Por tanto la idea es aprender más sobre cómo lo hacen y qué técnicas utilizan para ello. La mayoría de estudios que existen sobre ecolocalización con delfines son con animales estacionarios, es decir, el animal ecolocaliza estando quieto, pero nosotros lo estamos estudiando simulando condiciones naturales en movimiento. En este caso los delfines ecolocalizan como lo harían cazando, nadando de un lado a otro de la piscina con total libertad, simulando un acercamiento a su objetivo y esta es precisamente la novedad de nuestro estudio. Para realizar los experimentos hemos diseñado una pértiga de la que cuelgan dos bolas de distintos materiales. Gracias a la ayuda de los entrenadores de Loro Parque, los delfines han sido entrenados para buscar su objetivo, la bola de aluminio, discriminándola de la bola secundaria que será de la misma forma, aspecto y tamaño, pero de distinto material. Primero lo hicimos con una bola de plástico para que la diferencia de densidades les permitiera diferenciarlo más fácilmente y después pasamos con la de latón para complicarlo un poco más. Durante todas las sesiones los delfines llevan ventosas de gelatina en los ojos para asegurarnos de que no utilizan la vista y sólo la ecolocalización. Toda la información que necesitamos para el experimento es recogida gracias a un sistema de hidrófonos que van colgando junto a las bolas y una serie de amplificadores y filtros que convierten el sonido que emite el delfín en una señal digital para después poder analizarlo en el ordenador. Gracias a Loro Parque Fundación diseñamos un sistema de poleas para poder grabar todas estas sesiones a vista de pájaro y recopilar así más datos sobre la distancia a la que comienzan a ecolocalizar, el ángulo de la cabeza respecto a las bolas o la posición del animal. Todos estos estudios nos ayudan a conocer más sobre el funcionamiento del sonar de estos animales, aprendiendo cómo reciben ellos la información bajo el agua y de qué manera les afecta la contaminación acústica. Estos animales tienen un sistema sensorial dinámico y muy desarrollado que sólo podremos ayudar a proteger gracias a los avances en la investigación.